Se que estoy perdido Se que estoy muriendo sin tu amor Sin tu calor y purito adiós Se que es un castigo Que me des tu olvido Qué dolor, pa' tu dolor y siento yo A tu bien pedo, bien loco Tan tanido en el recarido Mis penas, pidiendo tu regreso Y tus besitos, gritándole a lo libido Maldito, peleándome la vida Peridido, jodido en el acto Te necesito un perito Si te necesito, te necesito Y así suena Máxima tenatividad Se que estoy perdido Se que estoy muriendo sin tu amor Sin tu calor y purito adiós Se que es un castigo Que me des tu olvido Qué dolor, pa' tu dolor y siento yo Ando bien pedo, bien loco Tan tanido en el recarido Mis penas, pidiendo tu regreso Y tus besitos, gritándole a lo libido Maldito, peleándome la vida Peridido, jodido en el acto Maldito, peleándome la vida Pero si te necesito, te necesito Fumar Recursión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!